Bueno, pues, como ya sabéis, vamos a hablar de la alimentación complementaria. Yo a este taller y a este tema hablo siempre de lo que es la alimentación de nuestros hijos, porque al final eso es lo que queremos, ¿no? O sea, de cómo hacer para que ellos estén lo mejor posible. Así que ahora vamos a hablar un poco de lo que es la teoría y luego subiréis a la parte práctica para que veáis un poquito de la alimentación. Bueno, pues, vamos a empezar sin más. Uy, no, por favor. Uy, no, por favor. Hay dos cosas fundamentales o dos preguntas que nos podemos hacer. Es que cuando realmente tenemos que empezar a que ellos empiecen a comer otra cosa que no sea la dieta y que cómo lo vamos a hacer. Quizás sea uno de los interrogantes que quieras tener. No sé si tienes algún otro. Si te he hecho alguna duda. ¿Habéis escuchado cosas de que hay que empezar con esto, hay que terminar con lo otro? A ver, en los comentarios que habéis escuchado. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? A ver, comentarios de todo tipo. Por ejemplo. Venga. No sé si hay que empezar con un alimento. Por ejemplo. Sí, con un alimento. Sí, con un alimento. Sí, con un alimento a los cuatro meses, según te quiten, ¿no? Sí, con un alimento. Sí, con un alimento. O sea, que habéis pensado que empiezas por una cosa, empiezas por otra. El gluten, ¿no? El tema del gluten también lo habéis escuchado. El gluten nos da para los seis meses. Eso es, ahora sí, ahora vamos a hablar de todo eso. Respecto del tema de alimentación, hay mucha desinformación por un lado, y hay desconocimiento, y hay temas que ya se han quedado muy para atrás, que ahora las investigaciones que se han hecho han ido cambiando cosas. Entonces, pues, esto es un abanico muy amplio, y vamos a intentar concretar, y vamos a intentar ver lo que hoy en día se aconseja, y lo que hoy en día se ve como que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Siempre pensando que en el tema de la alimentación, los padres, la madre, los padres, son los que tenéis que decidir qué es lo que queréis hacer. O sea, nadie os puede, de alguna manera, decir que tienes que empezar por esto y tienes que empezar por lo otro, salvo que haya un fundamento médico que realmente lo apoye, ¿no? Pero empieza por la fruta, a ver, ¿por qué? ¿Dónde está escrito que la fruta sea el primer alimento que tenga que tomar el gluten? A ver, entonces, por eso, teniendo las cosas claras, pues luego podemos tener decisiones. Yo siempre digo lo mismo, la información nos abre la posibilidad de decidir correctamente. Y la manera de ser libres en nuestras opiniones es poder informarnos y luego tomar nuestras propias decisiones. Pues vamos a ir viendo cuándo, y es muy importante que tengamos en cuenta una serie de circunstancias que son importantes tenerlas con nuestros hijos para iniciar una alimentación complementaria, ¿no? Y vamos a ver cuánto es que el bebé está preparado. Pues el bebé, ni todos los bebés se preparan al mismo tiempo, ni en todos los bebés les salen los dientes al mismo tiempo, ni todos los bebés la tean al mismo tiempo, ni todos los bebés hablan al mismo tiempo. O sea, cada bebé es un mundo y su proceso es totalmente personalizado. Entonces, necesita varias cuestiones. Una, se tiene que mantener sentado. Un bebé que todavía no es capaz de estar sentado y se va para los lados, la verdad que no está preparado. Es una de las señales como para tomar otra cosa que no sea leche, ¿no? Después, hace la pinza con los dedos. Esto es importante. El ser capaz de hacer la pinza, de coger algo con los dos dedos. ¿Cogerlo con el muñón? Sí, coger, hacer el movimiento de coger, de querer coger y llevarse a la boca, coger, que es normalmente coger y llevarse a la boca. Porque ellos sabéis que todo lo experimentan a través de la boca. Ellos se abren al mundo chupando las cosas porque es una manera de reconocer el olor, la textura, la forma. El entrar en contacto con las cosas es a través de la boca. Entonces, es necesario la pinza y que no tiene reflejo de extrusión. ¿Sabéis lo que es el reflejo de extrusión? Eso es que nosotros lo tenemos también, lo único que pasa es que lo tenemos muy profundo. Los niños lo tienen prácticamente en la punta de la lengua. Entonces, cuando pierden ese reflejo de extrusión tan cercano que hacen normalmente cualquier cosa, es una manera... ¿Y eso cuando se supone que lo pierden? ¿Igual no se sabe? Pues normalmente alrededor de los seis meses. Lo que pasa es que lo que he dicho antes, no todos los niños lo van a perder ese reflejo tan potente que tienen al mismo tiempo. Eso realmente es un mecanismo de defensa para evitar el ahogado, realmente. ¿Cómo sabemos si... Porque la neta ya tiene infancia en eso. Y cuando se encuentra en un plumilla más gordo, la neta entera. ¿Eso es todavía que lo he puesto yo? Pues es que eso depende, porque si está acostumbrada a todo triturado, pues ahora tenemos que empezar a aprender a comer cosas que no sean trituradas. Entonces, si está acostumbrada a todo triturado, en cuanto que le llega algo que no está triturado, ¿esto qué es? O sea, que más que el reflejo de extrusión, lo practica con algo que a ella no está habituada. Y luego, otra cosa es que se interesa por la comida. O sea, porque un niño que tenga seis meses, pero pase límite de la comida, aunque sea capaz de mantenerse sentado, pues no está interesado. Pues si no está interesado, quizás no sea su momento, porque los niños ya sabéis, por lo vuestro. Si los tenéis mayores, que cuando ven comer a los mayores, hacen así. O sea, es que les llama la atención, como si eso fuese el que se lo van a quitar la vida. Y luego, eso es importante, respetar el momento, los ritmos distintos. Niños distintos, ritmo distinto. Eso es algo que nos puede ayudar. Bueno, es que mi hermana, a los seis meses, el niño ya es que se le iba las manos y comía. Y este tiene siete meses y es que pasa límite de la comida. Bueno, cada uno tiene su momento. Y aquí hay una imagen en la que realmente se le presenta interés activo con la comida, la desaparición del reflejo de extrusión, que es capaz de coger con la mano y llevársela a la boca y mantenerla postulada, sentada. Eso es importante. Necesitan, no lo puedes poner en vilo en un taburete, ¿no? Porque ellos necesitan su respaldico y eso, pero vamos, ser capaces de estar sentado. ¿Qué es lo que las organizaciones de sanidad, la Organización Mundial de la Salud, de pediatría española, americana, qué es lo que nos dicen respecto de cómo y cuándo? Bien, define la alimentación complementaria como el acto de recibir alimentos sólidos o líquidos diferentes a la leche. ¿Vale? Durante el tiempo que el lactante está recibiendo leche materna o fórmula infantil. O sea, es iniciar una alimentación al mismo tiempo que sigue con su leche. Se recomienda dar solo leche hasta los seis meses. Eso es la recomendación. En algún caso, y si el bebé está muy bien preparado, se puede iniciar antes. Antes, hace no tanto tiempo, nos daban un papel en donde nos decían, a cuatro meses tienes que empezar por lo que decían, por los cereales. Y luego, la fruta. Y luego, no se quede. ¿Vale? Sin embargo, ahora se ha visto que eso no es así. Y ahora lo iremos viendo. Que es iniciar, se puede iniciar prácticamente con todo, teniendo cierto cuidado con algunas cosas que vamos a ir viendo. ¿Vale? Dar solo leche e introducir la alimentación complementaria poco a poco. No podemos pretender que un niño pase de tomar teta o, en caso de que esté con biberón, biberón, y de repente, al día siguiente, que haga comida, el desayuno, la comida y la cena. Como lo hacemos los adultos. Eso es imposible plantearlo. Entonces, tenemos que hacerlo poquito a poco. Y luego, la recomendación es seguir con la lactancia hasta mínimo los dos años o el tiempo que la mamá y el bebé decidan a ellos tener su lactancia. Entonces, eso sería como un resumen de lo que es las recomendaciones de las organizaciones mundiales de salud. Bueno, pues resulta que sucede a partir de qué edad, que ya hemos visto, que no tenemos, ¿no? Las necesidades de energía, nutrientes de lactante, empiezan a partir de ese tiempo, empiezan como a cambiar, a necesitar otras necesidades. Y entonces, por eso es importante ir poquito a poco introduciendo. Que si su niño está a los siete meses y no quiere comer nada, no pasa nada, ni se va a morir de inanición, porque todos sabemos la cantidad de nutrientes que tiene la leche materna. Por lo tanto, tenemos que ver que el niño inicie su alimentación cuando él está realmente preparado y se interesa por todo. Y siempre pensando, cuando empezamos con la comida, que la lactancia sigue siendo su principal alimento. A partir del año ya empieza a comer más y tomar menos leche, pero hasta el año es el principal. No es en cuanto que empiezo con las papillas ya me olvido de la leche, no, todo lo contrario. Primero la leche y luego lo que es la alimentación y la cantidad que quiera. No ir persiguiendo al niño con el plato de papilla o el plato de comida detrás con la cuchara, como por ejemplo mi madre hacía con nosotros, que nos comía. Nos pillaba así, nos tapaba la nariz y con la cuchara nos... Y eso es un poco una imagen muy típica de las madres, por lo menos de mi época y de mi vida. Yo creo que ahora todavía hay algún caso... Eso es un momento, insistiréis. ¿Existe de que sí? Eso es. Entonces, pues eso es importante, ¿no? Y hay que ir introduciéndolo un poquito. Vamos a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues resulta que es complementaria al pecho, como ya he dicho, no es lo primero que tiene que comer. Resulta que no sustituye al pecho, como ya hemos recomendado. Primero la teta y después lo otro. Y la cantidad que quiera. Si tú crees que se va a comer un plato más o menos grande y resulta que se toma dos cucharadas y ya no quiere más, es que realmente no quiere más. Porque nosotros sí que podemos comer sin ganas. Adultos, clientas, busquen, una fiesta, no te apetece mucho, pero bueno, ven, como y vas comiendo y llegas a comer sin hambre. Pero ellos no, porque ellos cuando están llenos, cuando ya no quieren más, es que no quieren más. No tienen ni que quedar bien con la cocinera, ni tienen que forzarse porque es que ya no quiero más, ya no quiero más. Y por eso, en cuanto que vas con la comida y hacen así, es que no quiero más, que no insistas. Porque si no, cuando quieren realmente es que abren la boga que se tragan el plato, si se lo dejan. ¿Pueden pasar una fase en la que les interesa más todo lo demás que la comida? Porque yo he notado que primero, la primera vez que le he dado de comer, era como si tiraba con la comida y ahora, si pasa una mosca gorda, pues ya la mosca gorda le interesa más que la comida. Pues puede ser. Y yo no la noto que a lo mejor no tenga hambre, sino que pues... ¿Cuál es el interés? Pues porque, ¿sabes qué pasa? Están descubriendo cosas. Y entonces, pues cualquier cosa que para ellos sea una novela, pues van a ir a buscarla. ¿Por qué? Porque le está interesado, porque están abriéndose a los conocimientos de todo, del entorno. Bueno, pues nada, esperar, esperar, intentar que la hora de la comida no sea con un circo a su alrededor, porque incluso ya sabéis que con la dieta a partir de los tres meses está mamando y hacen así, y que pegan el tirón y todo, ¡ay, mi dieta! Porque están distraídos. Entonces, con la comida, cuando están sentaditos comiendo, pues les puede pasar lo mismo. A lo mejor hay algo por aquí y entonces ellos se van a buscar eso porque no lo conocen o que quieren indagar lo que es o cualquier cosa. Entonces, pues vamos a ir viendo. Bueno, es que es un poco eso. El bebé sabe lo que necesita. O sea, realmente, si los animales, por instinto, saben lo que tienen que comer, cada especie, pues se va a lo que tienen que comer y cuando ya no quieren más lo dejan. Entonces, los bebés es lo mismo. Ellos realmente saben la cantidad y qué es lo que necesitan. Hay bebés que les gusta más esto, también nosotros tenemos esto. Entonces, hay cosas que no nos gustan y hay cosas que sí nos gustan. Entonces, cuando nos gusta una cosa comemos más porque lo hacemos de una manera más gustosa, disfrutamos más. Cuando nos ponen algo que no nos gusta, no nos gusta, pues si podemos dejarlo y cambiarlo por otro, lo hacemos. Entonces, a veces nos empeñamos que ellos hagan lo que nosotros no hacemos y eso también hay que planteárselo un poco. El tema es sin querer, porque pensamos que se le tiene que comer, pero si es que eso, siempre que se lo ponga hace repugio, si no quiere, pues quizás que no le gusta, porque eso lo es. Tampoco hay obligación de comer. Y si hay mil productos para comer, pues si queramos comer los mil, a lo mejor él se come con 560, porque no le gusta otro tipo. Entonces, bien, sabe mamar a demanda, porque hasta ahora le hemos dado el pecho cuando el niño ha querido, por lo tanto, sabe a comer a demanda también. Bien, la cosa no ha cambiado, es más de lo mismo, suma y sigue. Y vamos a ver un poco, el objetivo es aprender, o sea, aprendemos a dar, aprendemos a matilar, aprendemos a hablar, aprendemos a todo. Aprendemos a leer, entonces el aprendizaje de la alimentación es otro aprendizaje. Es aprender una cosa nueva, que hasta ahora no lo he hecho, pues ahora es mi momento de aprender. Entonces, pues el proceso de aprender es eso, lo que es la palabra, un proceso de ir poquito a poco, ¿vale? Así que la visión es, y además son sabores distintos al líquido amniótico, porque el sabor que ellos tienen más metido es el sabor del líquido amniótico. De hecho, el calostro, el sabor del calostro, es el sabor del líquido amniótico. Y la leche tiene un recuerdo de componente a ese sabor, entonces, todo lo que es fuera de eso, pues tienen que ir aprendiendo. De hecho, gracias a que la mamá come de todo y que la leche no es monotema siempre, pues ellos aprenden también a luego ser capaces de comer un montón de cosas, si la madre ha comido muchas cosas variadas, ¿no? Entonces, pues, hay que darle tiempo, ¿bien? Esos sabores distintos a la leche materna. Entonces, ahora, si esto me quiero hacer caso, bien, vamos a ver un poco, se regulan ellos solos, realmente. Vais a ver las necesidades que tiene un niño a los seis meses, los niños y las niñas, el tema de calorías es distinto, ¿no? Bien, aquí tenemos, si pasamos 491 a 779, a los nueve meses va subiendo, pero es que a los doce meses, ¿veis cómo baja? Y muchas veces cuando el niño está por el año, empieza a no querer comer, a comer menos, porque es que realmente tiene menos necesidades. Entonces, ya la que le pasa al niño, y estaba enfermo, ya que la vitamina, porque el niño no come, y es que ha cumplido el año y sus necesidades energéticas han cambiado. Y entonces, ya necesita menos cantidad. Luego llega a los dieciocho meses, pega otro subidor y necesita comer más. Eso es un poco, luego cuando llegan adolescentes, pues nunca han dado a la nevera, porque yo con mis hijos les decía, bueno, pues se ha comprado. Yo llené la nevera y de repente la nevera está vacía, porque les da un hambre, porque están creciendo, están desarrollándose mucho y necesitan. Pero es que luego, a los dos años, volvemos a bajar, no sé si lo vienes ahí, porque es tanto abajo, de 800 bajamos a 700. Y las niñas lo mismo, o sea, que las necesidades nos van cambiando, conforme vamos creciendo. Por eso, ellos saben regularse. Quieren comer más, porque tienen más necesidad, más hambre. Quieren comer menos, es porque tienen menos necesidad. Ahora, si por ejemplo, un niño que tiene dos años, pues va, por ejemplo, ponemos en casa de la abuela, y la abuela le da un saco así de gusanitos, que se los mete en té, porque le encanta ese sabor, porque ese sabor es adictivo, ¿vale? Pues luego, tú quieres en casa que se coma, que le has hecho un filetito de lechuga de pavo, un poquito de verdurita, y el niño, que ahora la abuela, no quiere, como va a querer, si se ha metido un saco de gusanitos. O sea, que eso también lo tenemos que tener un poquito en cuenta, que luego mi niño no come, hay que la levita a mí, y si empiezas a decir, bueno, pero él va comiendo esas cosas, gusanitos y compañía, todas esas barritas, todas esas cosas que se le dan a los niños, y si se come todos los días, o él por lo menos no apuesta, bueno, pues está claro, que si come eso, no va a querer comer, ¿no? Entonces, ya hay que hablar mucho con los abuelos, porque ellos les encantan. Bueno, pues vamos a ver esa alimentación complementaria cómo puede ser. Pues mira, se puede hacer lo que se llama el baby wheel, que es poner a su alcance alimentos adecuados a nivel nutricional y variados, para que ellos elijan qué, cuándo y qué cantidad comer. Es baby wheel, la traducción en inglés es la alimentación dirigida por el bebé. Es el bebé el que dirige lo que quiere comer y la manera que quiere comer. Eso es lo que es practicar el baby wheel, ¿vale? Y luego el triturado. Es las dos opciones. Y hay veces que ni una opción es la única, ni la otra es la única. A lo mejor es combinado, a lo mejor tú quieres que aprenda él de entrada a comer en trozos y resulta que se lo queda a tu madre y tu madre solo de pensar que se vaya a tragantar, se le pone los pelos tiesos y a lo mejor con tu madre tiene que comer triturado y a lo mejor el triturado puede comer en trozos. O sea, porque muchas veces pasa eso. Las abuelas tienen realmente pánico. A veces a este taller han venido abuelas y va muy bien, porque también de alguna manera se puede rebajar un poquito, ¿no? De pensar, bueno, que un poco. Al fin y al cabo, las milipímeres, los trituradores, no existían antes. O sea, antes con el tener o en el plato lo chafaban un poquito lo más manzoso y lo comías aquí lo chafaba, que era un poquito después. En ese caso el niño tiene que aprender a comer puré, pero luego, cuando ya ha aprendido a comer puré, tiene que aprender a comer entero. Entonces es como un paréntesis ahí de aprendizaje que a lo mejor no es realmente necesario. Sí, porque tal, puré también comemos nosotros, hacemos un puré de cada vacío y no lo tomamos, un puré de lo que sea. Pero si ellos es todo triturado, luego tienen que empezar a aprender a comer todo entero, aunque de vez en cuando coma un puré. Entonces hay veces que la combinación de las dos cosas puede ir bien. Eso ya dependiendo lo que yo os he dicho. La información y la decisión es vuestra. Bien. Vamos a hablar un poco del tema del bibiwí. Es aconsejable incorporar preparaciones diferentes en los triturados, como ya hemos dicho, ¿vale? Ofrecer alimentos enteros o en trocitos según el tipo de alimentos. Enteros, eso es lo que nos permite que el niño pueda comer de forma autónoma. O sea, eso. Es quizás un error que el niño coma solo antes de que comamos los árbitos. Porque primero él no ve cómo comemos, no aprende a comer y ellos aprenden por imitación. Entonces si tú lo sientas en la trono y le das a él el plato, va comiendo y además está distraído con la tele, con los dibujitos, pues entonces no se autorregula. Porque está tan sumamente así con los dibujos, que es como un muñeco con fila. Hace así y come posiblemente más de lo que él comería si lo dejase a él comer tranquilamente, sin las distracciones. Entonces, esto lo que se trata es que el niño aprenda a comer, que se sociabilice al mismo tiempo con el retorno, con la familia, con más hermanos, con el padre y con la madre comiendo juntos, y así aprende y come hasta que él quiere comer. Cuando no quiere comer más, pues no comemos más. Entonces, pues no existe, ¿no? Es que yo quería que iba a comer más y resulta que solo se comió tres cucharadas de larguancitos, ya no quiere más. ¿Por qué no quiere? Ya está. Si no quiere, no quiere. Bueno. Y además, de esa manera, disfruta de los diferentes sabores, texturas, olores y colores de los alimentos. Cuando se lo trituramos, se come de vuelta todo. Entonces, no se han diferenciado lo que es el pollo de las judías, de la patata, de la zanahoria. Ahí se los revolvemos todo, el chumma, todo así, y él va comiendo, y entonces, pues no aprende a saborear los distintos alimentos. Le da igual comer pollo que comer patata, porque va todo revuelto. De la otra manera, pues es, me gusta el pollo que rico, o me gusta la verdurita que rica, me gusta la patata. Y lo pongo mezcladito, pero saboreo cada cosa independientemente, que es lo que hacemos nosotros cuando comemos, ¿no? No lo revoltejamos ahí todo en el plato y no lo comemos sin saborear otras cosas, ¿vale? Así que eso es un poco lo que es este tema. Y esta práctica se llama, lo que ya he dicho, alimentación dirigida por el niño, ¿vale? Que es alimentación con sólido, que el tema de limpia es el privilegio, en fin. Ahora les voy a poner aquí un vídeo. ¡Gracias! 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 Maderas es biberón, en sudamericano. Maderas es... Maderas es biberón, en sudamericano? Madera Bien, habéis visto que realmente va comiendo conforme va evolucionando hasta un año y pico lo trata de distinta manera ahí al principio solo un poquito lo escupe un poco lo que hace es saborear, coge la zanahoria la aprieta un poco, la saborea y la echa, pero está comiendo, lo único que pasa es que no quiere más luego, más adelante le dan ya unas cositas más mezcladas que ahora veremos un poquito y poco a poco se va interesando y habéis visto al final como coge con sus dos manillas la enchilada o lo que le hayan dado ahí y está saboreando vamos, disfrutando de la comida entonces eso es un poco y ahora está un poco al revés porque he sido incapaz de colocarlo derecho me lo ha mandado, esto es una mamá flora que vive en Mala este no tiene sonido y tenéis que hacer así un poco con la cabeza me lo ha mandado pues si quería utilizarlo y digo bueno voy a poner ya que me lo ha mandado y ves, está ahí con algo no sé si lo veis, ¿lo veis bien? sí tiene la mano algo en Mala Gracias. De pollo, de lo que sea la mano y va comiendo, va jugeteando pero él va saboreando con su papá, que lo tiene cogido, que está pendiente de él, por supuesto, esto no lo puedes hacer, ponerle al niño a la trona con la comida y irte a la otra habitación tienes que estar pendiente porque ellos casi todos, no sé si habéis visto en los dos vídeos, en cuanto caen una cosa la dejan caer, que es difícil que un niño se atraca ¿vale? Claro, si está repantingado, come mucho más fácil, pero si está bien sentadito como un adulto enfrente, en el momento en el que a lo mejor él no pueda gestionar el chat pues tú le ayudas a quitar, si le voy a estar de esta manera es para tranquilizaros al final de enero vamos a tener un taller de primeros auxilios y entonces pues eso también os podrá os podrá tranquilizar un poco y a las abuelas llevarlas para allá también por favor, ¿sabéis? Y ahora vamos a empezar un poco, pues esto es un cuadro que hay en una guía de alimentación que está súper bien que ahora os voy a poner para que lo podáis buscar en internet ¿vale? que dice la leche materna realmente está recomendada todo el tiempo, exclusiva hasta los seis meses la leche adaptada cuando no es leche materna es hasta los doce y a partir de ahí leche entera o sea, que no hace falta a los doce a partir del año tú no tienes por qué darle leche de lata si le estás dando leche tú le das leche entera normal corriente de vaca ¿eh? que no no a partir del año pones por ejemplo la manzana cruda a partir de los tres años y en el vídeo estaba rayando una manzana sí claro es que cruda se refiere que tú no le pongas trucitos pequeños de manzana porque la manzana es más dura o sea, lo que hay que darle es pero si la roe va rayando siempre hay que rayar la manzana con los dientecillos y eso claro tiene que ser contigo delante cualquier cosa que se le dé ahora lo miréis en el taller es que vosotros podáis con los dos dedos lo podáis aplastar cualquier cosa que le déis ¿vale? si por ejemplo una patata con chula si vosotros lo podéis aplastar con los dedos el bebé la puede aplastar con los dientecillos y la energía entonces ahora vamos a desgranar todo eso ¿no? porque ahí te está diciendo los cereales todos ¿vale? te está hablando de todo tipo de alimento la leche entera los sólidos que puede haber riesgo de atragantamiento como por ejemplo la salmierta de los tratados y que no se lo vamos a dar a un niño pequeño antes de los tres años ¿no? ¿cómo se lo podemos dar? porque sí que tiene hierro y tiene nutrientes buenos pues triturando bueno ¿qué tal? lo podemos poner en una miel de eso lo trituramos un poquito y eso es polvito que se le puede mezclar con fruta o lo que sea y ahí sí que podrían tomar los frutos bien ahora vamos a empezar ¿veis? es esto se llama recomendaciones para alimentación en la primera infancia de cero a dos está hecha por la Generalitat de Cataluña pero está en español está bien ¿vale? se puede descargar yo la tengo descargada entera y es súper práctica está muy bien porque te explica de todos los alimentos y la verdad que está bien sí que es verdad que desde que se hizo posiblemente tendrán que reivindicar la siguiente edición ya con algunas cosillas modificadas porque en estos pocos años hay mucho estudio y todavía no hay demasiado consenso entre todos los pediatras y todos los que se dedican a la sistema ¿no? pero en fin eso pues puede ser un poco legal la recomendación estaba alimentación de la primera infancia y si no sale pues os ponéis Cataluña y ya os sale esta línea ¿vale? y ya viene así bueno ahora vamos a ver estos son los alimentos superfluos eso ya lo he dicho un poquito antes que es darlo lo más tarde posible ¿cuáles son esos? pues realmente es los dulces las chuches los que son calorías vacías entonces respecto de este tipo de alimentos que mientras más tarde mejor hay como una norma que nos puede venir muy bien que es no ofrecer no negar o sea tú si tú tienes una bolsa de chuches en tu casa y cada vez que abres la puerta y coges chuches y el niño te ve y hay algo ¿por qué no? ¿vale? y yo ¿por qué no? entonces si tú no la tienes no la ofreces pues el niño no la ve pues no le da pero si en algún momento quiere toma no pasa nada pero no le ofrezcas no por narices una bolsita de chuches todos los sábados que te recompran la abuela la capaplum que te la tienes que comer no es necesario me estoy metiendo mucho para las abuelas pero es que en fin que yo pronto seré abuela y ya mismo estaré en esa pero hay que tener cuidado con eso porque son los padres los que tienen que dirigir que un día si coman la chucha no pasa nada pero parece que los abuelos nuestra visión se ha comprado la chucha a los niños en ese sentido entonces son alimentos superfluos lo que le llamamos con calorías vacías que no nos aportan nada y aparte que el azúcar que independientemente antes de llegar no se debería de dar no le come nada es que la fruta crea adición a nivel del cerebro nos crea adición y una vez que ya catamos el azúcar mucho posiblemente no vamos a querer otro tipo de alimentos y nos va a costar trabajo que el niño coma otras cosas por eso estas cosas no ofrecer no negar es como yo creo que es una buena norma que nos puede ayudar con ese tipo de cosas bueno y ahora vamos a ver cómo lo hacemos hay que introducirlo poco a poco no se pueden introducir de golpe intervalos mínimos de 24 horas entre un alimento de 24 o 48 horas mínimo y si en la familia hay un tipo de alergia por ejemplo yo soy alérgica a los cacahuetes pues tendrás que tener muchísimo cuidado cuando el niño pueda probarlo porque tendrás que averiguar si es alérgico y tiene más posibilidades de serlo que si no lo es entonces lo hacen ustedes y introduciéndolos así y sobre todo por la mañana y a mediodía porque si le introducimos el alimento de noche le da alergia posiblemente no nos demos igual de cuenta y la damos por la mañana entonces simplemente tú no le puedes introducir tres alimentos a la vez le introduces uno y luego no que quiere decir que el otro por ejemplo patatas pues se come la patata le sienta estupendo pues ya está al día siguiente que todo ha ido bien le puedes poner patatas con judías verdes pues ya está no le tienes por qué poner solo judías verdes sino hasta que termine de probarlos todos el chiquillo termina de que aprender a comer los alimentos entonces vamos así poquito a poco vamos un poquito alimentos y si ya sabes que en todos estos se sientan bien pues puedes hacer otro tipo de variación del grande de comidas entonces eso sí que es importante y ahora vamos a hablar un poquito pues de la fría la fruta primero la fruta tiene pocas calorías cuando hacemos dieta nos hinchamos a fruta y a verdura ¿no? pues entonces la fruta en realidad aporta calorías al niño le aporta poquísimas tiene sus vitaminas pero no es algo que le aporte energía y que le aporte calorías la fruta es buena y no es necesario iniciar por la fruta puedes iniciar con el alimento que a ti te dé la gana no pasa nada tú se lo das 24 horas o dos días si te quieres quedar más tranquila ves que todo va bien pues así funciona bien y al día siguiente que quieres dar ese pues se lo das lo observas va bien ya podemos quedarnos puedes empezar con los cereales sí puedes empezar con la fruta sí pero si quieres empezar por darle por ejemplo pasta pues puedes empezar con la pasta vale ya está entonces eso es así entonces antes se retrasaban los potencialmente alergénicos como por ejemplo las fresas el melocotón pero es que se ha visto que no tiene ningún sentido que no es necesario atrasar ciertas frutas porque eso sí si le damos hoy fresas pues le damos fresas observamos le sienta bien pues ya sabemos que fresas puede comer melocotón lo mismo y le podemos hacer un día una copotilla de fruta le ponemos unas fresas y un poquito de melocotón esas dos cosas le sientan bien o sea que coman lo que quiera le sientan bien ¿por qué se ha visto que no es bueno separarlo tanto? ¿y por qué es dejar que se inicie este tipo de alimento mucho más tarde? porque las reacciones alérgicas aumentan contra más tiempo se tarde en que el niño coma un cierto año eso por un lado y por otro lado cuanto antes se dé por ejemplo un niño que se le da con tres meses tiene también puede tener problemas también de alergias y de que no le siente bien porque su organismo no está preparado un fraconcillo hola no está preparado a los tres meses o a los dos meses para tomar zumo de naranja por ejemplo que antes era un como normal que te dijiste estás tenido dale muchas dadas de zumo porque su organismo no está preparado para el zumo con dos meses y con cuatro semanas menos todavía ¿no? o sea el organismo no está preparado por un lado y no podemos atrasarlo por otro porque posiblemente le pueda dar alergia mientras más tarde lo atrasen ¿vale? bien pues le puedes ofrecer la fruta cuando quieras claro si le haces una papilla de frutas ya sabemos que le sienta bien la gozana el plátano una naranja y le hacemos una papilla con el zumo de naranja un plátano o medio plato una pera cuatro o cinco galletas ¿qué es eso? porque es que el niño se va a comer con razón mi madre los perseguía con el plato de papilla ¿vale? porque con las cinco muchas de ellas no querían más porque aquí era claro una pera entera de plátano con el zumo de naranja cuatro o cinco galletas María no sé qué más le haces aquí pues tú te comías un poquito y ya no querías más ya no claro eso es otra manera también de cortar un poco la obesidad que el niño se vaya alborreglando lo que él quiere ir comiendo también favorece que el niño no coma más de la cuenta por ejemplo un niño que siempre come viendo la tele y que son unos dibujitos la patrulla carina que le encanta y es abrir y además él no hace nada él no coge la cuchara sino va comiendo conforme tú le abres por instinto abre y posiblemente coma bastante más y entonces este tipo de alimentación y comer por ejemplo con la alimentación autorregulada por el bebé va a hacer que el niño tenga más posibilidad de ser obeso en el día de mañana eso para mí es otra cosa bueno y luego el tema del zumo el zumo se ha visto y eso ya se lleva tiempo que se está insistiendo en que el zumo no es tan bueno la fruta es mejor comerla entera para hacer un zumo de naranja que nos podemos tomar con la vida de los adultos necesitas dos, tres naranjas mínimo y eso va entero si aquí te recomiendan tres o cuatro piezas de fruta al día pues en un solo zumo ya te has bajado tres o cuatro piezas pero encima sin fibra o sea la fibra se queda en el desplendidor la fibra no te la estás tomando y eso va a hacer que comas con menos fibra y que la absorción del zumo sea tan rápida que la insulina necesita producir muchísima más insulina por eso los dialécticos se les dice que no tomen un zumo y todas esas cositas que se venden en los supermercados que son una especie de brie de zumitos y de como puré de fruta y todo eso eso es quizás lo peor que le podemos dar a un niño por ejemplo cuando se lo lleva al colegio para desayunar a día de mañana en el colegio porque lo que hay que dar es una fruta entera si tú quieres que coma fruta porque de esa manera no le estamos dejando que su organismo funcione como tiene que funcionar ¿vale? el zumo es bueno no es que sea malo pero deberíamos si le damos zumo muy poquita cantidad de zumo y ya está un día que esté más malillo que tenga más sed que no quiera nada más que beber que le des un zumito un día de vez en cuando pero por norma hay que tomarse la fruta en zumo no por eso ¿vale? entonces se obtiene mucha frutosa y también hay que tener cuidado con el tema de la fruta ¿vale? bueno ahora vamos a pasar a los cereales antes se separaban como habéis dicho los que no tenían gluten los que tenían gluten bueno pero ahora resulta que con seis meses sin gluten todos todos los cereales este último contiene todos los aminoácidos la quinoa es muy buena ¿vale? y no necesita el cambio de la farmacia porque leer por favor las etiquetas con seis meses están metiendo azúcar y luego un montón de cereales con sabores que realmente no es ese cereal y quizás no sea necesario podemos pasar de darle los cereales completos y a lo mejor tú puedes hacerle con quinoa que puedes hacer cualquier cosa con la quinoa por ejemplo ¿no? o con cualquier orroja el arroz todo eso es un cereal lo único que pasa es que el arroz hay que retrasarlo también un poquito no se le debe de arsénico entonces hay que lavar el arroz los adultos somos capaces de alguna manera de metabolizar eso pero no podemos hinchar a los niños con arroz mucho arroz porque tiene arsénico entonces lo que hay que hacer es primero enjuagarlo lavarlo y tirar el agua o hervirlo tirar el agua ¿qué vas? y con un tiempo pues todos los demás el arroz el arroz la que va al centeno en forma de pan de pasta y para saber si el niño es alérgico o no que entro al trigo tú coges un trocito de pan que lo chupes ya está eso es un cereal ¿vale? un trocillo de pan que lo chupe un poquito de tú le has dado por ejemplo un puré o sin puré trocitos de verdura y coges un macarrón se lo trituras por allí se lo mezclas un poquito y el niño come el macarrón y ya está comiendo cereales y ya vas a saber si el niño puede tener alergia o no al cereal y si la que le da papilla pues puede dentro de la papilla puede triturar dos o tres macarrones ya está comiendo cereales ¿vale? tenemos la idea de que solamente podemos darle cereales de los que hay en supermercados y en farmacia aparte que son bastante más caros es que realmente quizás no sean ni siquiera tan sanos como nos pensamos ¿vale? porque empezamos a ver la etiqueta y dices bueno y esto porque si lo voy a darle con seis meses a mi niño que tiene azúcar ¿vale? ¿entonces el gruto que se le puede lanzar a los ingresos? ¿sí? ¿y una poquilla de estos de avena se lo tritura con tu propia leche por ejemplo por ejemplo le haces como una papilla con avena eso ya es introducir tienes que observar que solo tome avena y esperar o darle durante un par de días solo avena y luego ir introduciendo distintos y luego le puedes hacer una combinación de cereales si tú quieres ¿vale? combinando los compras los cereales y haces tu combinación ¿no? ¿vale? por ejemplo bueno para darte poca cantidad lo que yo he dicho con morder un trozo de pan o poner un macarrón en la comida ya tenemos tenemos cereales bien esto es porque la evidencia científica lo de no separarlos ha visto que no es necesario que es una tontería ¿vale? no es necesario separarlos y se cuenta todos desde los seis meses pero no todos juntos a la vez sino como hemos dicho ir dando y observando durante un día que eso le va bien para poder seguir seguirlandos ¿qué más tenemos? bien lo de los polvos y algoritmos cereales y ahora resulta que las verduras pasa igual que con la fruta las verduras tienen pocas calorías bien ¿eh? hasta los ocho nueve meses conviene evitar por ejemplo los que tienen alto contenido de nitrado ¿no? como puede ser las de ojo verde o las zanahorias lo único que pasa es que las zanahorias tienen un sabor dulzoncillo que los niños se lo comen muy bien y les encanta la zanahoria entonces pues a partir de los ocho meses sin ningún problema le puedes dar tu zanahoria al niño ¿pero que tú puedas hacer un puré de muchas cosas y echarle solo una zanahoria sí por ejemplo y no dividen mucho y que apuminen eso es que como es poquito distintos que le des un paio de zanahorias que el niño se los coma o sea comer solo zanahorias ¿no? pero tú le puedes dar puedes hacer patatas le sienta bien vale pues ya al día siguiente judías le sientan bien al día siguiente unos trocillos de zanahoria le sientan bien pues ya tienes ahí varias cosas pues lo puedes triturar pues lo puedes dar entero y yo recomiendo no utilizar plata ¿vale? si se lo vais a dar entero en la trona ¿vale? eso sí porque el plato huele normalmente y cuando está así hace así se lo echan encima y lo tiran como un platillo volante y sale la comida toda por el sitio entonces tú se lo pones en la trona y lo que va a hacer es te lo va a tirar se lo va a tirar se lo va a poner hecho unos zorrillos pero las tronas muchas tronas tienen como distintos huelecillos como para utilizar lo de de bandejita para ponerle platitos entonces lo de los platos yo por eso porque suelen volar no se lo no se lo recomendaría ¿vale? bien y las verduras también hay que esperar algo con aquellas que dan más gases pues esperar que nada a que sean un poquito más mayores no porque sean alérgicos sino porque hombre quizás encima que están iniciando a comer encima de las algo que te dan gases pues el chiquillo se lo vamos a pegar ¿vale? bien y luego calabaza calabacín cebolla puerro bajo todos los los distintas verduras que hay se las podéis empezar a ir introduciendo sin problema ahora vamos a hablar un poco de las legumbres las legumbres son muy sanas como sabemos entre los 9 y los 12 meses se pueden dar guisantes lo único que pasa es que esto es lo que se decía hace un tiempo y ahora ya empiezan a pensar que esto se puede dar a los 6 meses también o sea que no vale la pena esperar porque además si tú comes haces cocido en casa ¿qué es lo que pasa? esto también nos va a ayudar al adulto a comer sano claro porque si tú haces un cocido lo vas a hacer lo más sano posible porque el niño va a comer de su cocina contigo y entonces te obligas a hacer realmente una dieta sana no comer porquería entre comillas ¿no? entonces tú no le vas a dar al niño grasas le vas a dar cosas que no le sienten bien entonces simplemente los garbanzos se los machacas un poquito con el tenedor y pues le puedes hacer incluso como bonitas de garbanzitos y los puede se los puede ir comiendo uno ir a la boca otro ir a la oreja otro ir al suelo y otro te lo dará y luego te se frega un poquillo y ya está o sea es un poco mentalizarte hay unos buenos baules de plastiquillo ¿qué? traspasa tú hasta las baberas de plástico traspasa luego la comida y te la encuentras por aquí las legumbres se atrasan aprovechan mejor los nutrientes se los comen mejor bien si le das legumbre y lo acompañáis por ejemplo legumbre y un naranja pues la vitamina C se absorbe mejor el hierro de la legumbre y eso puede funcionar el tema de la legumbre ¿vale? bueno vamos a y la soja no se lo vamos a dar hasta los dos años eso sí la soja no es recomendable es muy alérgica y tampoco es necesario para decir la leche de la soja y todas las cosas ¿qué? se entera así como todos los cereales se le pueden dar lo único que pasa es que la soja va a poder posponerla ¿vale? y otra cosa ¿qué pasa con la sal? con la sal pues tienes que hasta el año procurar prácticamente no echarle sal luego le echas tú un poquillo en tu plato y ya está ¿vale? le sacas ahí un platito y luego tú vas a dar la sal bien a partir del año con cero sal claro eso es a partir del año sí que puedes ya salar un poquito pero tampoco sin pasarte porque tampoco interesa y eso es lo que os he dicho antes nos obliga de alguna manera a llevar una dieta muchísimo más sana a nosotros ¿y las especias? las especias hombre si le echas oregano o le echas albarra o pimienta a lo mejor le va a picar un poquillo ¿pero por ejemplo un arroz con leche y le echas un poquillo de canela? bueno no le echas un poquillo de canela no es lo mismo no es lo mismo darle no es lo mismo darle una barra de canela para que la chupetee que en un arroz con leche espolvore un poquito de canela ¿vale? eso eso es cuando le dices ves que no tenga herencia y ya está sencillamente bueno vamos a hablar de las carnes que también bueno es recomendable todo tipo de carne pero sí que es mejor en iniciar las cadenas magras porque le va a resultar más fácil la digestión hasta que con la minuza ni tuve poquito a poco no quiere decir que no pueda tomar un día por ejemplo un punto de corderito no pasa nada pero mientras más magras pues iniciarlas sin minutos siempre son lindas a salvarlo pero sí que es bien y así el carnet no se puede dar otro tipo de carne es como el cordero por eso que os he dicho por el tema de la grasa el embutido tiene mucha sal entonces cuidado con el embutido los chichones los chichones las cosas el jamón el jamón de york tiene sal ya es y ir introduciéndoselas pero quizás cuando ya esté un poquito más mayor por eso bien al principio es mejor la de carne cocida la mejor opción primera es carne cocida que es la más sana a labor al horno con poco especial poco condimentado porque de esa manera va a saborear mucho mejor lo que es el alimento en sí ¿no? el pescado bien empezar desde los seis meses con el pescado se puede empezar ¿vale? blanco después azul pero si un día que uno con siete meses tampoco le pasa nada que no se va a comer un plato de boquerones ¿vale? que eso es como todo el pescado azul es rico en la 3 y es recomendable sí que es verdad que los pescados que tienen mercurio que no es culpa del pescado sino del poder pescado no tiene la culpa que tiene el mercurio sino el mar donde viven que se lo hemos estropeado y entonces esos pescados grandes tipo salmón tipo atún bacalao pez espada panga todo eso yo no se lo daría bueno el panga tengo mañía perdida porque me enteré donde se funciona dentro de los días prefiero ni siquiera lo inventado pero la merluza todo eso pues mejor para que sean más grandes y que no sean habituales bueno el tema del mercurio ¿vale? los pescados pueden decir ¿vale? bien y lo mismo que la carne al principio cocido con vapor plancha con un poquito de aceite de oliva sin empachurrar las cosas fritos mejor ponerlos cuando sean ya un poquito más mayores ¿vale? bien una pregunta que nos podemos hacer es ¿y el marisco? ¿eh? ¿y el marisco para cuándo? ¿vale? ¿cuál marisco para cuándo? resulta que el marisco los moruscos bueno la cabeza de los mariscos tiene carnio y eso es un tóxico por lo tanto mejor que no no vamos a darle a que chupe cabezas de gamba a los niños ¿vale? que se tome un trocito de gamba y observamos que no le tenga alergia porque hay muchas personas que pueden tener alergia al marisco lo podrá tomar le vamos a poner un plato de gamba encima de la mesa una gambilla o dos que se tome no le pasa nada pero no le debemos de chupar las cabecitas ¿vale? que es lo que puede ser más dos por lo menos esperar a los tres años para eso por el tema del cambio que eso la culpa no es de los pobres bichos es de los sitios donde viven bien y el tema de la sal y el azúcar pues esperar ¿vale? y por eso cuando compramos un alimento para bebés vamos a ver si tiene sal si tiene azúcar si no tienen el año mejor que no y si tienen ya el año y tienen un 33% de azúcar yo me lo pensaría ¿verdad? porque es meterle muchísima cantidad de azúcar en mi una pregunta seta, champiñón eso pues que apertura apertura no hay eso bueno tú puedes probar a darle esperate a que sea un poquito más mayor porque eso también puede producir gases ¿vale? a daño por ahí ¿qué? si puedes probar pero con eso se lo das ves que no pasa nada y se lo puedes seguir dando ¿vale? por ejemplo nos haces una menestra de verduritas y si tiene champiñón pues que pruebes el champiñón cuando ya sea un poquito más grande que no le pasará pues con la sal y el azúcar ¿vale? lo de la sal y el azúcar sí que es importante y ahora vamos a ver con el tema de la leche los productos lácteos la cosita la leche los derivados tanto la leche de cabra como de bar como los quesos y los huevos de tus hijas de tus derivados es mejor esperar hasta daño lo que se entera la leche entera esperar hasta daño ya que son alergénicos eso sí que aunque ahí empieza a haber decir bueno se la podríamos dar antes pero de momento hasta daño procurar evitar todos aquellos productos que lleven colorantes y aromas que no sean naturales por ejemplo una leche sabrada y un huevo eso como tiene colorantes tiene aromas pues de momento se lo vamos a dejar y no es que tenga yo que me paguen para ir en contra de mi primer galone como de mi primer el otro día que era mi primer galone mi primer galone la verdad eso es puro marketing que lo que intentan es vender pues esta verdad no está hecha con leche desnatada pero luego le añaden nada entonces ya ven como se come eso tienen azúcar ¿vale? aunque te diga cero azúcares en fin tienen azúcar porque no me han hecho eso no es necesario realmente un yogur se le puede dar a radio pero no eches azúcar a yogur no es necesario ¿vale? no es necesario echarle sin azúcar a yogur en los otros cuando los adultos no nos gusta el azúcar el yogur sin azúcar pensamos que ello es igual y posiblemente tú le das un yogur sin azúcar y se lo va a tomar perfectamente sin ningún problema a partir del año sin problema queda de los huevos esto ha sido un poco de controversia sí que es verdad que antes hasta el año ahora se está viendo que a los seis meses se puede empezar ya a dar el huevo pero vamos a esperar y vamos a dar un poco a poco una que se le da esa alergia al huevo en la comida a lo mejor pues no sé mojándole un poco de una tortillita o sea un huevo cuajado algo mojándole la lengua algo para ver antes se cambiaba o sea se daba primero la clara luego la yema y eso ahora se está viendo que no es necesario eso pero que hay que ir contento con el huevo ¿vale? por eso hay que ir ¿cuántos huevos se supone que puede comer un niño de tres años? porque la mía es que está todas las noches en pie de una tortilla hombre 7 huevos a la semana 7 huevos a la semana yo le dije que ya cambiaría que era ¿qué edad tiene? 3 años 3 años 3 años una vez de otras cosillas sí pero digo yo que ella ponía que se cogería toda la noche una tortilla ¿cuántos huevos vamos a dar sobre la tortilla? hombre eso no creo que no sé contestar de cantidad de huevos porque en fin dicen dos tres semanas pero luego ya te has dicho que era más igual hombre da igual pero en fin 7 días a la semana 30 días al mes a lo mejor es mucho muchos huevos ¿y la verdad es que no se coge eso lo que da la yema la yema cuajada ¿vale? la yema cuajada sí más grandecitos porque eso prácticamente no está no está cocida el tema de la salmonellosis y esto en fin ahí hay que tener un poco de cuidado ¿vale? bueno bien una vez que se introduce el huevo y que está claro que le sienta bien vamos a empezar a hacerle huevos de distinto el huevo cocido que se ha cocido el huevo duro ¿vale? ¿me acuerdas? pasa por agua pero bastante hecho por ejemplo y frito mejor a la plancha y frito vamos a esperar porque tiene mucho aceite enseguida estamos bueno ¿otros alimentos? pues ya hemos visto frutos secos es mejor a partir entre alfisia mejor cinco años entre tres y cinco años se pueden dar antes triturados porque el problema de los frutos secos es por la alfisia por tamburos entonces triturados podemos iniciar chocolate a los dos años el chocolate es muy adictivo ¿vale? a los dos años viene al más puro mejor porque tiene que tenga menos azúcar el chiquillo mejor chocolate negro mejor ¿vale? por eso lo del primer Danone en fin habría que pensar ¿vale? la miel por el riesgo de motulismo y además ahora que habréis escuchado que últimamente se está dando mucho la pena con el tema de las mieles es que nos vienen mieles que no sabemos exactamente qué es lo que llevan de China a saber lo que comen las abejas si es que son las abejas las que pánica también el que nos ponen el que nos trae los panes entonces vamos a comer igual y embutidos lo que yo os he dicho esperar por lo menos a los 18 meses o dos meses ¿vale? con las las sedas el agua a demanda habéis visto el niño ese que cuando quería agua hacía así porque tenía sed la sed igual que el hambre es autorregulada por el bebé ¿vale? no es obligado y si está con bastante dieta posiblemente hay niños que no quieren agua pues no pasa nada hay momentos que sí en verano cuando hace más calor igual tienen más agua pues ya es un poco ¿vale? bueno vamos a resumir un poquillo todo esto y ¿qué es lo que debe de ser? pues primero es un acto placentero para el bebé si es un martillo para el bebé si forzamos a beber dejará de ser un momento de gusto para el bebé todo lo contrario debe en la cocina poniéndole el plato y el niño ya se esconde debajo de la cama ¿por qué? porque para él es un martillo y en fin si nos gusta comer nos gusta comer tranquilamente no que nos fuese ni todo eso por otro lado una oportunidad de disfrutar de la comida desarrollar habilidades y cometrices y aprender nuevas cosas es un aprendizaje también y luego estar con papá y mamá que es también importante es un momento social también dentro de la familia pero muchas veces equivocados no lo hacemos porque pensamos que es mejor algo más tranquilito el solito que toma quizás pues echa de menos también el sentarse a la mesa con todos y si hay más hermanos mayor en la familia entonces quizás eso sea que vivamos de todos eso es una frase de Carlos González que me gustó y bueno y vamos comer es un momento divertido y placentero ¿vale? totalmente es ese niño con vuestras espaguetis hasta la buena ¿vale? bien crece a su ritmo esto resumiendo ya no sobrecargar ¿qué más? comer con hambre no obligar importantísimo comer con la familia a ser posible importante saborear degustar disfrutar son pequeños gourmet y entonces pues un pequeño gourmet no lo puedes coger tapar la nariz y meterle la papilla a tropecones porque va a decir que comas tú tengo un hermano que empezó a comer de todo con 20 años porque es que mi madre lo obligaba literalmente pero no podía comer lo obligaba y me decía bien y hubo un punto que decía a mí solamente me gustan dos cosas y solo como de esto tenía 12 años o 11 a dos una tortilla de patata y no comía otra cosa y ahora comes absolutamente de todo para ir pedir a mi madre y ponerle la comida y me decís comer porque era un momento de terror que viene de la comida que viene que viene es como insoprible entonces hay que disfrutar ¿vale? experimentar y ser felices eso es realmente comer es un poco de resumen todo esto así que muchísimas gracias por vuestra atención la pasta un macarrón que esté bien hecho que yo no puedo hacer la mano y espaguetis espaguetis es el finito eso sí acaba de estar en el mundo todo alrededor que nos han parecido que se necesita con el siguiente ella pues ¿vale? lo más está como llevo el saldo pero tiene que estar más bien fácil ¿se tiene que sentar? no 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 para que pueda comer necesita mantenerse sentado con los dedos intensamente con la comida y perder el tipo de exclusión que se da escupir las cosas si les pudo hacer cualquier cosa no está demasiado preparado ¿vale? y que él vea que la comida que vosotros tenéis y que se interese y que a lo mejor echa la mano a la sopa y a la gota bueno pues hace tarde poco a poco pero sigue sentado en mí mete la mano se lleva la mano a la boca pues no hagas salvo que ellos por ejemplo vean un vaso de agua y se me va a dar las manos al agua con las saladas ¿vale? bueno pues muchísimas gracias ahora os toca arriba al taller ¿vale? cuando a ti te obligan a hacer algo a fuerza bueno para que no me conozcas soy Ebro ¿vale? soy de la asociación de la estancia desde su inicio como asociación ¿vale? y como habéis visto pues hemos dado un taller una parte más teórica y ahora vamos a dar una parte más teórica lo que hay en la mesa es para que los niños disfruten y los padres también que lo cojan que se lo lleven a la boca que experimenten que... entonces con tranquilidad es como en vuestra casa vamos a ver lo primero lo que he dicho al otro grupo cuando iniciamos la alimentación complementaria y aquí hay una caja de una caja de una caja de una caja de una caja eso vamos a ver aquí hay una infografía que viene muy bien para tenerlo en cuenta ¿vale? la infografía rusa ¿ya creían? sí corre bueno se empieza a ofrecer la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad a partir de los 6 meses de edad no significa que se le dé a los 6 meses de edad ¿vale? tiene que cumplir otro requisito y sobre todo si le vamos a dar alimentación de este tipo alimentación entera BLV alimentación autorregulada por el bebé lo llamáis como queráis ¿vale? se trata de que el bebé coma y coma alimentación normal fruta verdura de temporada comida que se hace en casa ¿vale? que no tiene por qué no ser papilla porque en casa también comemos alguna textura tipo papilla como puede ser sopa o puede ser puré pero en general comida normal y corriente ¿vale? sin procesar tipo termónico ¿qué tiene que cumplir el bebé? pues tiene que ser capaz de sentarse solo sin ayuda aquí hay alguna autobes que dicen solo 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 sin ayuda sin nada y otros que dicen bueno que más o menos se mantenga sentado solo si queremos que se mantenga sentado solo solo sin ayuda antes de los 8 meses es muy raro el bebé que lo hace no sé si está por aquí Isma el de Isma sí cuando veáis a Isma si su bebé va a la spa de hacer la pinza es decir coger la comida con la mano y llevársela a la boca si os fijáis todas las comidas que hay aquí ¿vale? que se estuando estas que es para niños más grandecitos están cortadas de una manera determinada ¿vale? la comida para que los bebés se la puedan llevar bien a la boca hay que cortarla tipo patata frita ¿de acuerdo? las patatas fritas no son un alimento adecuado porque son fritos pero ese tipo de de forma para que lo tengáis para que lo tengáis en cuenta y la textura ha de ser una textura similar a esto que hago así y se cachurra ¿vale? no es recomendable que cojáis el alimento y se lo metáis vosotros en la boca al bebé porque ahí el niño pierde todo lo que es el tema de la autorregulación de coger el alimento de llevárselo a su boca de explorar el inicio de su lengua y que luego no es mejor repitirlo o masticarlo o no expulsarlo sino que tú directamente le estás metiendo un alimento y si encima el alimento es pequeño más difícil todavía para ellos llevárselo a la boca seguimos ¿qué más tienen que hacer? la pizza mostrar interés con la comida ¿vale? el otro antes lo decía la compañera y si mostrar interés con la comida no es explorar explorar es llevarse las cosas a la boca mostrar interés con la comida la mayoría de los niños muestran ese interés muy pronto lo suelen mostrar los 4 o 5 meses pero no siempre es así yo tengo mamás con 8 meses que dicen que es que no es interés bueno tranquila lo que no debe hacer es obligar si tú lo obligas esto se va a convertir en una letra y lo que hemos dicho antes a fuerza ni los zapatos a entrar siempre acompañar es uno importante vale esto no lo tiene que cumplir pero es que lo he visto y lo voy a decir el bebé siempre que le vaya a la alimentación de cualquier tipo aunque si es paquilla tiene que estar acompañado que si no de manera y si es de este tipo también tiene que estar siempre acompañado vale porque puede haber algún problemilla tanto de una manera como de otra y ya os anuncio que el mes que viene vamos a organizar un taller de primer auxilio periátrico que suele venir muy bien después de este taller para todas las mamis que tienen así un poquito de susto pues ya bueno mami y papi que a ver si tenemos aquí un papi ahora pues ya en plural pues que puedan conocer un poco como hacer esto me queda algo que coge el alimento que se lo lleve a la boca que muestre interés ah si importante que haya perdido el reflejo de extrusión que hay reflejo de extrusión cuando tú llevas un alimento bueno cuando tú tocas la boca del bebé es así lo escupe eso lo hacen sobre todo los bebés pequeñitos es un mecanismo de defensa el bebé escupe todo lo que toca a su labio vale eso a partir de los 6 meses incluso un poquito antes de alguna bebé se pierde el reflejo de extrusión es diferente al reflejo de arcada el reflejo de arcada lo tenemos todos ¿vale? entonces es un reflejo que cuando te llega el alimento demasiado atrás lo ha hecho no ha no ha no ha perdón las cosas tan gráficas pero seguro que así lo ha hecho en el caso de los bebés pequeños es incluso recomendable dar la alimentación de forma perfecta alimentación de lo que me refiero porque el reflejo de arcada lo tienen más anterior que el reflejo de arcada lo tienen a la mitad de la lengua o incluso un poquito anterior vale entonces en el momento que el niño se va un poquito para la salud y lo echan y siguen comiendo como si tal cosa que no es que el niño esté sufriendo y no es un reflejo y no yo lo he hecho ya hemos dicho más o menos la textura que alimentan esos alimentos para que el niño coma lo abre todo en el cerebro y lo sentamos todos a la mesa ¿por qué? porque hoy en día el comer es algo social no es solamente yo como para alimentar hoy en día la cultura es algo muy social entonces tú te sientas con él lo observas pero le permitas que sea él el que come ¿cómo hace eso? lo primero teniendo paciencia porque si te lo vas a comer nada pero es normal cada año de vida el alimento principal pero no, vean si se me aporta ¿cambiarlo de plato? no, 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 no si se me aporta hasta el año de vida el alimento fundamental para todos los bebés es la leche ya sea la cena o sea artificial entonces la alimentación complementaria complementa no sustituye muchas mamis que están preocupadas dicen que le doy la teta antes le doy la teta de juez le doy la teta entre medias la recomendación oficial es que primero se ofrecen el pecho y luego se ofrecen la comida cuando el niño no tiene sueño cuando el niño no tiene hambre cuando el niño va a explorar porque lo que se trata es de que sea un juego de que juegue el niño con sus manos y explore y la comida sea un momento de diversión y de la familia y la verdad al fin de este método los niños son autónomos muchísimo antes de lo que puedo dar en la vida ¿vale? yo soy un niño pero desde el año aproximadamente se come la sopa con mochita sin mancharse yo a él no le he puesto a él yo le he puesto a él que me ha comido mal si hay macarrones que no ha sido con papas ni con pero que en general ni lo tengo que va a ver y no suelen mancharse vamos es que me puedo manchar yo casi antes de acá es también muy bueno porque el hecho de que sea autónomo permite que la comida sea un momento relajada entre la familia y que más vamos a decir que la comida